Por consentimiento mutuo de Tracy Richardson, Dr. Just McNabb necesita una esposa. Como si hacer malabares con la cirugía y ser instructora no fuera suficiente, recientemente asumió el rol administrativo más exigente en la Facultad de Medicina. Para empeorar las cosas, ahora se le exige que asista a galas, eventos para recaudar fondos y convenciones. El corazón de Sarah Young pertenece a la pintura. Por mucho que le gustaría descartar la ridícula propuesta de Joss, el mundo del arte no paga bien. Interpretará a una esposa trofeo unas horas a la semana, cubriría sus facturas y aún le dejaría tiempo para dedicar a su arte. El trato conveniente se convertirá en un desastre o resultará ser un golpe de genialidad. Con sentimientos cada vez más profundos y una atracción innegable, pueden dos mujeres que han llegado a un acuerdo descubrir que en realidad pueden tenerlo todo?